Todas las tendencias pasan por TN Autos. Este domingo probamos un clásico sedán de una marca japonesa con interior cómodo, buena calidad, determinación y precio accesible. Además, un informe especial sobre las pick-ups híbridas. Vehículos más amigables con el medio ambiente. TN Autos con Matías Antico. Domingo, 14 horas por TN. Domingo, 14 horas por TN Autos.